Mi hermano está teniendo una crisis al saber que su acosador será el padrino de mi prometido en lugar de él. Ahora está amenazando con no asistir a la boda si no lo hacemos el padrino y desinvitamos a su acosador. ¿Cómo puedo decirle que madure y siga adelante? Estoy estresada y en el móvil, así que ya están advertidos. Mi prometido y Jack eran vecinos, pero mi prometido asistió a una escuela privada, por lo que no fue a la misma escuela que nosotros. Han sido mejores amigos durante toda su vida. Conocí a mi prometido cuando ambos trabajábamos en un restaurante y hemos estado saliendo durante cuatro años. Mi familia ha conocido a mi prometido, incluido mi hermano, y todos lo adoran tanto que mi hermano, mi prometido y mi papá fueron de pesca juntos antes de la pandemia. También conocí a Jack, lo cual fue un poco impactante al principio, ya que sabía que había sido realmente cruel con mi hermano cuando crecíamos, aunque conmigo fue muy amable. Todavía no estoy muy a gusto con él por lo que le hizo pasar a mi hermano, pero respeto el vínculo que tiene con mi prometido porque literalmente son como hermanos y están muy unidos. Después del compromiso, hablamos sobre las damas de honor y los padrinos, y mi prometido fue muy claro en que cuando nos casemos, Jack debe estar a su lado. Jack estuvo con él en momentos muy difíciles de su vida, y no es negociable que sea el padrino. Intenté hablar con mi hermano en privado sobre Jack siendo el padrino y le ofrecí compartir un rol importante con mi papá, como acompañarme al altar, para que se sintiera realmente incluido. Pero accidentalmente se enteró antes de que pudiera hablar con él, porque mi mamá lo mencionó. Luego se volvió loco conmigo por siquiera pensar que asistiría a la boda si Jack estaba presente y por ofrecerle un puesto de consolación de caminar conmigo al altar, especialmente porque Jack tiene un rol especial solo para él. Ahora se niega a hablar de posibles soluciones y incluyen a Jack. Honestamente, no me di cuenta de que Jack sería un problema tan grande porque ambos asistieron al cumpleaños de mi prometido hace unos años. Ada, si me niego a hacer que mi prometido cambie a su padrino. Edición rápida, mi prometido, mi hermano y Jack tienen entre 24 y 25 años. El acoso sucedió cuando tenían entre 10 y 14 años, y el acoso fue en gran parte insultos y excluir a mi hermano de jugar con ellos. Comentarios relevantes. Info eliminada, ¿has hablado con tu prometido sobre el hecho de que Jack acosó a tu hermano? ¿Cuál fue su respuesta? Ap, después de darme cuenta de que mi prometido y Jack eran mejores amigos, tuvimos una conversación larga sobre lo que Jack le había hecho a mi hermano. Mi prometido no justificó lo que Jack había hecho y hablaron entre ellos sobre el tema. Jack le aseguró a mi prometido que ya no es así y que ha madurado. Todavía no soy muy cercana a Jack, pero él me ha dicho que si mi hermano está dispuesto a hablar con él, está dispuesto a disculparse por todo. Mi hermano ha rechazado cualquier intento de comunicación o contacto en redes sociales con Jack, así que me veo obligada a ser la intermediaria de la información. Comentario adicional, bueno, entonces tu prometido sabía. Pero si Jack realmente ha cambiado como dice, ¿hubo alguna conversación sobre cómo enmendar las cosas con tu hermano? Todos ustedes serán una familia y Jack es su mejor amigo. Y no se habló de cómo reaccionaría tu hermano. Parece que esperabas que siempre hubiera cierta distancia entre tú, tu hermano y Jack. En retrospectiva, parece increíblemente ingenuo. Sin que Jack se disculpe, no sé qué va a significar la disculpa de tu prometido. Perdón por haber sido intimidado por Jack, pero es mi mejor amigo y quiero que sea mi padrino en la boda. Para tu hermana. Parece que tú también quieres barrer esto bajo la alfombra y que tu hermano reprima sus sentimientos por el bien de asistir a esta boda. Realmente espero que no sea el caso. Honestamente, ah, pensé que la distancia entre ellos estaba bien. Definitivamente fue ingenuo de mi parte. Lo sé. Y pueden gritarme por eso porque lo acepto. Habían estado juntos antes en las fiestas de cumpleaños de mi prometido. Así que asumí que darle a mi hermano un papel importante estaría bien, pero honestamente, no lo está. Realmente he sido muy ajena a todo y ahora estoy tratando de encontrar alguna solución. Dos meses después. Hola, de Edith. Algunos de ustedes querían una pequeña actualización, así que aquí estoy. Perdón si es largo y algo esporádico. Pero mi mente aún no está clara. Después de la publicación, también me comuniqué con mi mamá y papá, rogándoles que me dejaran hablar con mi hermano o al menos que le preguntaran si estaría bien con que yo estuviera presente y escuchara porque no se sentía cómodo con que Jack, el acosador, estuviera en la boda. Le prometí que escucharía todo lo que tuviera que decir sin dudarlo y que necesitaba darle prioridad. Mi hermano aceptó, siempre y cuando yo aceptara permanecer en silencio durante toda la conversación y no hablar. Nos reunimos alrededor de una semana después de mi publicación, en casa, con mi mamá y papá allí como testigos y para ayudar a hacer cumplir la regla de que no hablara. Resumiendo, mi hermano estaba molesto porque lo iban a reemplazar por Jack en la boda y pensaba que esta vez mi prometido lo elegiría a él en lugar de a Jack como el padrino. El acoso cuando era más joven solía tener que ver con que Jack era más atlético que mi hermano, más inteligente que mi hermano o más divertido y, bueno, más apreciado que mi hermano. Le dolió mucho a mi hermano que Jack volviera a su vida. Y nuevamente, parecía que Jack era una mejor opción para padrino que mi hermano. Estaba bastante molesto. Y terminé rompiendo mi regla de silencio para decir que lo sentía muchísimo. Mi prometido y yo hablamos sobre la boda y sobre lo que había dicho mi hermano. No había ninguna opción que nos hiciera verdaderamente felices a ambos. Así que durante unos días intentamos tomarnos un descanso del estrés. Jack vino a visitarnos en ese tiempo. Se dio cuenta de que algo andaba mal y descubrió que mi hermano se negaba a asistir a la boda. Jack sabía que era por su presencia y por ser el padrino, y decidió decirle a mi prometido que mi familia es su familia y que no se presentaría en la boda, pero que celebraría con nosotros antes y después. No quería que mi prometido comenzara nuestra vida de casados con el pie izquierdo. Y dijo que eso era su karma por haber sido un acosador. Terminamos respetando la decisión de Jack, aunque mi prometido estaba molesto, entendió que Jack estaba tratando de cuidarlo. Informamos a mi familia inmediata que Jack ya no estaría en la boda y mi hermano aceptó ir. Así que las cosas estuvieron bien por un tiempo hasta que nos volvimos a reunir con mi familia por primera vez desde el conflicto. Mi hermano terminó hablando con mi prometido a solas y comenzó a hablar mal de Jack y a preguntar si él podría ser el padrino de boda. Como Jack ya había sido elegido, mi prometido le dijo a mi hermano que Jack se retiró de la boda con dignidad, por lo que mi hermano podría estar contento. Después de algunas palabras duras de ambos lados, mi prometido terminó saliendo de la casa. Tuvimos que tener una conversación franca. Hemos decidido no casarnos más. Es demasiado complicado. Y si lo hiciéramos, solo sería una ceremonia simbólica. En este momento, necesitamos mucho más tiempo para arreglarnos a nosotros mismos, nuestra relación y nuestras relaciones con nuestras familias. Tal vez tomemos un tiempo separados pronto si las cosas no mejoran. Pero, al final, mi prometido es el hombre con el que pensé que iba a pasar mi vida. Comentarios relevantes, Strom Battle. 14161. ¿Qué dijo tu hermano sobre Jack a tu prometido? Honestamente, parece que quería ser el padrino como una forma de derrotar a Jack. Suena como si estuviera presumiendo de haber logrado que Jack fuera removido y quisiera encontrar una manera de añadir a esa superioridad que siente. Llamaba a Jack manipulador, insignificante y barato. Pero lo último fue cuando lo llamó egoísta, lo cual es lo contrario de lo que realmente fue. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dataslingue. Mis respetos a Jack por hacerse responsable de la situación. Tu hermano parece no haber sanado del trauma del pasado y está fijado de manera poco saludable en su lugar dentro del círculo de amigos de tu prometido. ¿Ha ido a terapia? Está bien. Ha estado en terapia antes, pero decidió que no volverá porque se siente mucho mejor ahora. Para ser honesta, me sentí muy incómoda cuando pidió ser el padrino. Fue como echar sal en la herida. No sé si solo busca la validación de mi prometido o si quiere superar a Jack. Ahora, la segunda historia. Mi hija delirante eligió a su padre biológico, Misara, para que la llevara al altar, dejando de lado a mi esposo, quien la crió como si fuera suya, diciendo que quería a su familia, real, en su boda. Luego intentó forzar una reconciliación entre Misara y yo, lo que me causó un ataque de pánico. Ahora me culpa por arruinar su vida después de que su prometido cancelara la boda. Sabiendo la verdad, agradecería algún consejo sobre la situación actual en la que me encuentro. Espero que el punto de vista de alguien externo me pueda dar algo de claridad. Para dar un poco de contexto, hace unos 24 años fui agredida sexualmente por un amigo cercano y quedé embarazada por ese encuentro. Estuve inconsolable durante meses después del evento. Para empeorar las cosas, descubrí que estaba embarazada alrededor de las 20 semanas, y donde vivía en ese momento, era ilegal abortar después del primer trimestre. Mi esposo realmente fue mi roca y mi apoyo durante ese tiempo, y no sé cómo habría terminado si no fuera por él. Él me dijo que podría dar en adopción al bebé o que podría quedármelo y él lo crearía como a nuestros otros hijos. Decidí no darlo en adopción, pero criar al niño fue difícil. Soy mitad polaca y mitad alemana, y él es mitad alemán y mitad ruso. Ambos tenemos la piel clara, cabello rubio y ojos azules, además de ser bastante altos. Mido aproximadamente 178 centímetros, alrededor de 5-10, y él mide 191 centímetros, alrededor de 6-3. Sin embargo, nuestra hija Luna mide aproximadamente 160 centímetros, tiene 53 años, cabello oscuro y una tez morena. Al igual que su padre biológico, a menudo escuché comentarios sarcásticos sobre que yo era una esposa infiel, porque era obvio que no era hija de mi esposo. Fue especialmente difícil para mí cuando Luna era pequeña porque se parecía mucho a su papá. Mi esposo se ocupaba de mi hija la mayor parte del tiempo, ya que yo tenía terribles recuerdos cada vez que veía su rostro, recordando cuando fui agredida. A medida que ella creció, esos recuerdos se atenuaron un poco, pero aún tenía horribles ataques de pánico cuando la veía usando ropa de niño y con el cabello corto. Debido a que yo era propensa a sufrir ataques de pánico, Luna terminó siendo más cercana a mi esposo que a mí. Además, a menudo terminaba recibiendo un poco más que sus hermanos de parte de mi esposo como una especie de compensación por mi culpa. Nunca le dijimos que era el resultado de una agresión sexual porque me daba demasiada vergüenza y mi esposo no quería que ella se sintiera diferente de sus hermanos. A menudo le decía que su padre biológico y yo tuvimos un altercado y nunca volvimos a hablarnos. Hace aproximadamente dos años, se hizo una de esas pruebas de ADN y descubrió que tenía un pariente en el sistema. Dicho pariente puso a Luna en contacto con su padre biológico y empezaron a hablar, a pesar de mis protestas. Aparentemente, él quería hablar conmigo sobre algo que deseaba decirme. Entonces, Luna intentó persuadirme para hablar con él. Le dejé claro que yo y su padre no debíamos estar nunca en la misma habitación. Ahora Luna se va a casar con un joven encantador. Algunas de las restricciones del COVID han sido levantadas, por lo que puede tener una boda de buen tamaño. El plan original era que mi esposo la llevara al altar, pero tuvo un accidente grave que lo dejó en una silla de ruedas hasta que sus piernas sean lo suficientemente fuertes como para soportar su peso nuevamente. Sin embargo, esta no es su idea de un día de boda perfecto. Así que invitó a su padre biológico para que tuviera el honor de ser el padre de la novia. La invitación de boda no sólo invitó a mi violador, sino que faltó al respeto total al hombre que la crió. Aunque yo o una dama de honor podríamos haberlo llevado en la silla de ruedas por el pasillo, ella cree que no encajaría con la vibra de la boda. Mi esposo se veía tan sorprendido y molesto de que ella siquiera considerara esto. Pero yo estaba furiosa. Siento un odio visceral hacia ese hombre y le dejé saber que no estaría cerca de él. Ella me dijo que esto es lo que quiere y que no va a cambiar de opinión. Así que le dije que no asistiría si él estaba presente. Se molestó y me dijo que no debería aferrarme al pasado. Pero le dejé claro que no sabe lo que pasó entre su padre biológico y yo, por lo que no debería meterse en asuntos que no le corresponden. Aunque me siento terrible por lo que dije y cómo lo dije, y no se me puede culpar por su nacimiento ni por no saber lo que sucedió, ya que nunca se lo conté, aún siento que mis deseos deberían ser respetados. Si digo que no quiero estar en la misma habitación que alguien, ahora estoy bien con que ella se comunique con su padre, pero no quiero tener nada que ver con él. Además, es una falta de respeto reemplazar a su padre con otro hombre al que apenas ha conocido por dos años debido a algo que él no pudo controlar. ¿Alguien puede ofrecerme una perspectiva que no estoy viendo? ¿Alguien ha lidiado con esto? ¿Y si es así, cómo lo hizo? Segunda publicación antes de comenzar con la actualización. Hay algunas cosas que quiero abordar. Mucha gente me ha preguntado por qué no le dije a mi hija que ella era producto de algo. La única respuesta es que me avergonzaba de mí misma. Para darles un poco de contexto, antes de casarme con mi esposo, en realidad era muy amiga de mi agresor. Crecimos juntos en una pequeña comunidad y nuestras familias eran cercanas. Nuestros padres incluso querían que estuviéramos juntos. Él siempre estuvo interesado en mí, pero yo no le di una oportunidad hasta la universidad. Terminé con él y empecé a salir con mi esposo. Pero nunca corté la relación con él porque éramos muy cercanos. Me invitó a beber. Esto era normal para nosotros. Y cuando empecé a sentirme un poco mareada, él me tocó inapropiadamente. Me quedé muy traumatizada por la situación e intenté meterlo a la cárcel. Pero no pude. Tenía una muy buena reputación, así que todos le creyeron, incluso mi propia madre, cuando él dijo que yo había ido voluntariamente y que lo había hecho con él. Finalmente dejé de seguir con la denuncia debido a la presión social, la cual empeoró cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Finalmente me fui de ese lugar con mi esposo y mis hijos para vivir en otro lugar. Después de dar a luz, mi esposo sugirió terapia. Pero yo tenía miedo de ser juzgada de nuevo, así que decidí enterrarlo y tratar de olvidarlo. Ahora me doy cuenta de que esa fue la peor forma de manejarlo, pero era la única manera que conocía, para ser honesta. En cuanto a la actualización, después de leer todos los consejos que recibí, decidí que debería dejar de huir y contarle todo. La llamé para que viniera y lo hizo. Primero me disculpé por haberle gritado debido a su sugerencia, porque en su mente era una sugerencia inocente. Le dije que no estaba enojada con ella, sino con la rapidez con la que estaba dispuesta a reemplazar a su padre porque él estaba en silla de ruedas. Y esa ira se intensificó porque mencionó a su padre biológico. Me disculpé de nuevo por haber actuado como una niña y no como una adulta. Me preguntó por qué estoy tan en contra de que su padre biológico esté cerca de mí y simplemente le conté todo, desde nuestra amistad inicial hasta su concepción forzada. No me creyó, como algunos usuarios de Reddit predijeron. Pero le dije que podría obtener una copia de los registros del caso judicial y ofrecérselos si necesitaba verlos. Parecía aturdida, como si quisiera creerme, pero no podía. Me disculpé por haberle ocultado todo esto porque no sabía cómo decírselo. Ella me dijo que no me creía y que lo confirmaría con su padre biológico. Así que le dije que tomara el tiempo que necesitara para procesar todo esto. Más tarde ese día, volvió llorando y disculpándose por no haberme creído. La abracé y lloré, y también me disculpé. Fue algo terapéutico. Tuvimos una larga conversación y sentí que me acerqué más a ella. Cuando terminamos, me dijo que quería llevarme a una sorpresa para ayudarme a sentirme mejor en un par de días, a lo cual acepté con gusto. Fui a verla ayer a un pequeño restaurante con un patio que tenía un área privada de pago para usar, con un máximo de cuatro personas debido al COVID. Mientras corría hacia mí y me daba un abrazo, me llevó al patio donde estaba su padre biológico. Me dijo que él estaba allí para disculparse y comenzar mi proceso de sanación. Yo solo quería irme, pero él me agarró de la mano y todos esos recuerdos que intenté suprimir volvieron. Empecé a tener un ataque de pánico y perdí el equilibrio. Él intentó ayudarme a mantenerme en pie, lo que empeoró todo. Honestamente, no recuerdo cómo me fui, pero terminé en mi coche, solo llorando. Llamé a mi hijo mayor para que viniera a recogerme, porque no estaba en condiciones de manejar en ese momento. Hoy, mi hija me llamó, molesta porque arruiné su sorpresa. Pero yo estaba extremadamente molesta con ella. Le pregunté por qué hizo eso cuando ella sabe todo lo que pasó entre él y yo. Y trató de usar la excusa de mi proceso de sanación, pero no lo acepté. Ella admitió que quería que me acostumbrara a él porque va a caminar con ella hacia el altar junto con mi esposo y hacer el baile de padre e hija. Le dije que, aunque la amaba y respetaba su decisión de estar con él, no estaba dispuesta a estar en ningún lugar donde él esté. Ella comenzó a quejarse de que quiere que toda su familia esté allí. Y aunque aún no la perdono, colgué el teléfono. Mi esposo está al tanto de todo y me apoya en la decisión de no ir a su boda. Pero no quiero esto. Si mis otros hijos lo supieran, me apoyarían y le contarían al resto de la familia extendida lo que podría llevar a que mi hija sea rechazada por la familia. No es necesario que me den consejo sobre esto, ya que buscaré ayuda profesional de todos modos. Una cosa buena que ha salido de esto es que finalmente estoy lo suficientemente segura como para buscar terapia. Gracias por escucharme desahogarme y por comentar en mi última publicación. Felices fiestas. Espero que las disfruten con los que aman. Tercera publicación. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde que publiqué en este sitio web. Tengo algunas nuevas actualizaciones para todos los que han estado preguntándome. Me disculpo por no haber respondido a todos en mis mensajes directos, pero realmente aprecio que me hayan enviado su apoyo en esos momentos difíciles. Me gustaría compartir algunas buenas noticias antes de continuar sobre lo que pasó con mi hija. Mi esposo ya puede caminar nuevamente, aunque con un bastón, pero es progreso. Hemos estado yendo a terapia física para ayudar a fortalecer sus piernas después de su accidente. Es bueno verlo feliz y caminando otra vez. Yo también he estado en terapia y he conocido a una maravillosa y dulce terapeuta. Mi terapeuta es muy paciente y amable. Desde que mi esposo y yo comenzamos juntos hace unas semanas, ella ha sido extremadamente útil. Que Dios la bendiga. Y a todos aquellos que recomendaron la terapia, me hubiera perdido de una experiencia tan enriquecedora. Así que mi agradecimiento va para todos ustedes. Como la mayoría de ustedes aconsejaron, mi terapeuta también me recomendó que les contara a mis otros hijos sobre lo que pasó con mi hija menor. Para dar un poco de contexto, tengo tres hijos más, un hijo de 30 años, una hija de 27 años y otro hijo de 27 años. Mi hijo mayor era el único que tenía una leve idea de lo que había pasado, pero los otros dos no sabían nada. Estaba bastante asustada y ansiosa por contarles lo que sucedió, especialmente porque mi madre y otros miembros de la familia inicialmente reaccionaron negativamente. Los invité a cenar hace aproximadamente dos semanas para una cena familiar y les conté todo lo que pasó, desde la concepción de mi hija menor hasta lo que sucedió recientemente. Todos se quedaron en silencio y me miraron, lo que me puso un poco nerviosa hasta que mi hija comenzó a llorar. Fue muy doloroso para ella y mis dos hijos se enfurecieron con mi hija menor y su padre. Me preguntaron por qué no les había contado antes y les dije que tenía miedo de cómo reaccionarían. Mi esposo los sacó del comedor para hablar mientras mi hija mayor y yo llorábamos juntas. Cuando mis hijos y mi esposo volvieron, ellos se disculpan por irse. Se fueron temprano. Mi hija mayor quería pasar la noche conmigo, pero temprano en la mañana se fue con sus hermanos para hacer lo que sea. No supe nada de ellos hasta el miércoles pasado. Estaba en Facebook cuando vi una publicación de mi hija mayor criticando a mi por no solo ignorar al hombre que la crió, sino también ponerse del lado del violador de su madre y volver a traumatizarla. Mis hijos hicieron publicaciones similares, arrastrando su nombre por el suelo. Recibí muchos mensajes directos, pero no quería tener nada que ver con ellos, así que borré la aplicación de mi teléfono. Como no me gusta que la gente sepa sobre mi vida personal, les pedí a mis hijos que bajaran las publicaciones. Me dijeron que lo hicieron, pero no he vuelto a descargar la aplicación para verificarlo. El que habría sido esposo de mi hija menor vino a mi casa con su madre para disculparse. Me dijo que rompió el compromiso porque no podía estar con alguien que tratara así a sus padres. Su madre me hizo saber lo disgustada que estaba con las acciones de mi hija y que alguien así nunca sería parte de su familia. Honestamente, me sorprendió todo el apoyo que he recibido. Es una cosa recibir apoyo en línea, pero recibir apoyo en la vida real fue algo surrealista para mí. Estoy un poco decepcionada porque quería que el exnovio de mi hija se uniera a la familia, ya que es un chico encantador y dulce, pero él tiene límites en una relación que, desafortunadamente, mi hija cruzó. En cuanto a mi hija menor, está furiosa conmigo. Me dejó un mensaje de voz desagradable diciendo que le arruiné la vida. Sus amigos y su prometido básicamente la dejaron. De más está decir que me sentí terriblemente mal porque había intentado evitar esta situación a toda costa. Pasé por lo que ella está experimentando y sé exactamente lo que se siente. Le conté a mi terapeuta sobre esto y me dijo que la diferencia es que, mientras yo era la víctima, mi hija se lo buscó. Probablemente mi terapeuta tenga razón, pero no puedo dejar de sentir este temor. Traté de llamar a mi hija, pero una vez que escuché a su padre en la línea, colgué. Él se tomó la libertad de informarme que mi hija está deprimida por mis acciones. Me siento terrible por tratar así a mi hija. Mi esposo dice que debo enfocarme en mí misma, y lo estoy intentando, pero no puedo dejar de preocuparme. No creo que mi hija esté segura cuando está con su padre biológico. Esto es todo lo que está pasando en mi vida en este momento. Para todos los que preguntan, gracias por escucharme y gracias por los consejos. De nuevo, realmente aprecio todo. Historia 3 La OPE es la única proveedora de toda su familia. También hace las tareas del hogar mientras su esposo, que es como un niño grande, se queda en casa jugando videojuegos, descuidando las tareas del hogar y a sus hijos. El colmo de OPE fue cuando su esposo se negó a cuidar a sus hijos por una hora para que ella pudiera llorar la pérdida de su madre. Dijo que no era su responsabilidad darle un descanso, y finalmente ella estalló, publicando esto en una cuenta anónima, porque realmente necesitaba desahogarse. Yo, 29F, y mi esposo, 35 metros, hemos estado juntos durante 10 años, casados por tres y tenemos dos hermosos hijos. Tengo un trabajo a tiempo completo, generalmente trabajando entre 50 y 60 horas a la semana. Mi trabajo no es estresante en el sentido físico, pero soy una gerente de alto nivel, así que tengo mucha responsabilidad sobre mis hombros y eso me afecta. Al comienzo del confinamiento, mi esposo dejó de trabajar para cuidar a nuestro entonces bebé de cinco meses y limitar su exposición. En ese momento podíamos hacerlo funcionar, y ambos sabíamos que era una lucha temporal. Cuando quedé embarazada de nuestro segundo hijo en 2021, le dije que necesitaba que volviera a trabajar. Desde entonces, siempre ha habido una razón por la que no puede hacer ciertas cosas, generalmente relacionadas con los niños. Está miserable en casa y le he estado rogando que vuelva a trabajar. Aunque yo tenga que cambiar mis horarios o trabajar de manera remota más a menudo para que él pueda tener un trabajo de segundo turno, ayudaría a nuestra situación financiera y él se sentiría mejor. Pero siempre hay una razón por la que no puede. Dicho esto, yo trabajo un mínimo de 50 horas a la semana en la oficina y probablemente entre 5 y 10 horas adicionales en casa, de forma esporádica por las noches y los fines de semana. Pero hago todo lo posible para quitarle algo de la carga. Cuando llego a casa, inmediatamente me encargo de los niños. Jugamos. Hago la cena. Me ocupo de la rutina antes de dormir y me aseguro de que todos estén alimentados antes de regresar al trabajo al día siguiente. No soy perfecta de ninguna manera y tengo muchas cosas que mejorar, pero lo intento. Hago lo mejor que puedo. Muchos fines de semana, James, nombre falso, y los niños quieren salir y hacer algo en familia. Y aunque estoy demasiado cansada, generalmente intento resistir por el bien de los niños. Lucho contra una depresión severa. Y últimamente he estado en un estado bajo que creo que es causado por el agotamiento. El fin de semana pasado fue el aniversario de la muerte de mi madre y me sentía un poco más emocional de lo habitual. Estaba al límite. Después, me llamó el trabajo pidiendo ayuda. Y los dos niños estaban teniendo rabietas separadas. Me quebré. Le dije a James que solo necesitaba una hora en la que no se me necesitara, ni como empleada, ni como mamá, ni como esposa, nada. Ya sea para jugar un videojuego, deslizarme por el celular o tomar una ducha sin que alguien entre conmigo, solo pedí una hora. James me respondió que no era su responsabilidad darme un descanso y que yo tenía que resolverlo sola. Me quedé sorprendida y un poco ofendida por esto, porque siento que en una relación de pareja deberíamos ayudarnos mutuamente, no resolver todo por nuestra cuenta. Él respondió, estoy tratando de enseñarte que nadie te va a dar lo que quieres. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi abuela recordando a mi mamá y empecé a llorar. James entonces me dijo que no se había dado cuenta de qué día era y se disculpó. Así que pensé que eso quedaba resuelto. Avancemos a ayer. Me llamaron para trabajar un turno de once horas el sábado. Así que tuve un fin de semana de solo un día. No estaba en un mejor estado mental, y mi punto de quiebra empezó cuando le pedí a James que fuera a la tienda a comprar pañales antes de que los niños se despertaran. Y él se negó a levantarse, poniendo la responsabilidad en mí y luego pasó cinco horas, no exagero, lo conté, sin parar, organizando su colección de Magic, The Gathering. El domingo es generalmente nuestro gran día de limpieza y ya estaba un poco harta de hacer la limpieza y entretener a los niños sola. Sé que es una cosa pequeña, pero en mi mentalidad de estrés y depresión fue suficiente para quebrarme un poco. Una vez más pedí una hora, y una vez más me dijo que no era su responsabilidad. Le dije que estaba equivocado esta vez. Él luego se enfureció conmigo diciendo que siempre está con los niños y que nunca tiene un descanso. Me llamó egoísta por pedirlo. Le mencioné que había pasado todo el día organizando sus cartas, y me dijo que eso era trabajo y no un descanso. Luego mencioné que todos los días cuando llego a casa, los niños están viendo la televisión y él está jugando videojuegos. No tengo idea de cuánto tiempo juega antes de que yo llegue a casa, pero sé que sigue jugando hasta que la cena está lista. Él dijo que eso no es un descanso porque ni siquiera le gustan los videojuegos. No sé qué hacer. No sé si estoy siendo irrazonable. Me siento loca porque siento que no estoy pidiendo demasiado. Todo lo que sé es que estoy tan cansada de sentirme así. Versión corta. Mi esposo, que es papá que se queda en casa, no se queda con los niños ni por una hora cuando estoy en casa porque dice que no es su responsabilidad y se niega a reconocer los descansos que sí toma. Comentario de Terafengliff, honestamente, en este punto, probablemente solo diría que tengo que trabajar un turno extra o unas horas más un día, y tomaría el descanso para mí misma. Obviamente, hay problemas más grandes y tienes que hacer eso para tener un poco de espacio para ti, pero no podrás enfrentarlos con la cabeza clara si no puedes tener tiempo para pensar en ellos. Sourney Dress dice, ¿verdad? Sí. Haz esto, Ope, dile que te han pedido quedarte horas extra y luego vete al spa porque él es un egoísta, irrespetuoso, flojo y aprovechado. El divorcio sería mejor que cuidar de tres niños. La casa estaría más limpia, las facturas más baratas, los alimentos más baratos, y tus hijos realmente recibirían atención y estarían entretenidos si tuvieras cuidado infantil, en lugar de este tipo negligente que en realidad no hace nada de lo que debería hacer. Podrías pagar fácilmente una guardería para poder seguir trabajando si te mudas a una casa más pequeña y te deshaces del hombre niño que, sin duda, hace que las cuentas de energía suban con su constante juego y uso de la televisión todo el día mientras él no trabaja. Así que no hay absolutamente ninguna razón para mantenerlo. Además, tendría que trabajar, de lo contrario estaría en la calle, pero ¿sabes qué? Ese es 100% su problema. No deberías tener que cuidar de él más porque, seguro que a él no le importa un carajo por ti ni por los niños. Sin mencionar que si se divorcian y acuerdan un horario de crianza compartida, te aseguro que conseguiría un trabajo rápido y OPE podría enviarle a los niños un fin de semana o una semana entera y finalmente tomarse un descanso. Actualización 4 semanas después. Consulta mi última publicación si quieres contexto adicional, pero en resumen, tengo 29 años, F, y mi esposo tiene 35, M, llevamos 10 años juntos y tenemos dos hijos hermosos. Mi esposo no trabaja y yo soy gerente a tiempo completo, además de ser mamá a tiempo completo. Para quienes quieren una actualización desde la última publicación, no ha mejorado, pero me he dado cuenta de que ya he estado desconectada por un tiempo y las peleas y problemas que tenemos ya no me afectan como antes. Tengo sueños reales sobre dejarlo. Y quiero hacerlo. Sin embargo, me siento atrapada. Algunos puntos que no mencioné en mi última publicación, tenemos dos autos, ambos a su nombre como regalos de su madre. Yo pago el seguro y las placas de mi coche, el modelo 2016 con 250 mil millas, que él desgastó conduciendo para Uber durante dos años antes del COVID. Pero me he negado por completo a pagar su coche más nuevo del 2020, por el que le robé a su madre que no comprara porque sabía que me quedaría con los pagos. Así que ambos autos son técnicamente suyos. Cuando compramos nuestra casa, fue bajo una promesa falsa. Su mamá ofreció cuidar a los niños una vez que se jubilara para que James pudiera regresar al trabajo. Eso no sucedió. Ella también confirmó la hipoteca con mi esposo para que pudiéramos obtener una mejor tasa, por lo que tampoco tengo propiedad sobre la casa. No tengo a dónde ir. Mi papá tiene un pequeño sótano que podría rentar, pero está a más de 30 minutos de mi trabajo y no sé qué haría para cuidar a mis hijos. Además de ser poco útil, me ha empujado, ha sido romántico conmigo mientras dormía y constantemente me manipula con gaslichting. Ya estoy harta, pero me siento atrapada. Sé que no es saludable, pero para sobrellevarlo, usualmente tomo un par de cervezas, dos o tres, antes de cama. Y constantemente me reprocha por ser alcohólica. Probablemente hay más cosas que estoy olvidando, pero estoy emocionalmente cansada y no estoy segura. ¿Qué hacer? Comentarios de Flimsman D. 970. Soy F pequeña y vengativa. Todo está a nombre de tu esposo y tu suegra. Si tienes una cuenta conjunta y eres la única que trabaja, mueve el dinero a una cuenta separada, incluyendo los depósitos futuros e incluso vivir con tu papá por un mes mientras no pagas nada puede ayudarte a conseguir. Un depósito. Los únicos afectados por no pagar son ellos. Tu nombre no está en nada. Por lo tanto, no eres responsable de nada. Consulta a un abogado de divorcio. Primera consulta generalmente es gratuita. Mira cuáles son tus opciones. Si te vas de todo, mientras tengas un lugar donde quedarte, los niños pueden ir contigo. Si te empuja, llama a la policía. Sácalo de la habitación. Si esto lo lleva a engañarte, entonces tendrás más munición para usar en un divorcio. Esto te ayudaría en el caso de la pensión alimenticia. Estewards 40,839. Exactamente. No pagues ninguna factura en la que tu nombre no esté. Separa tu teléfono con un plan propio. Pon tu dinero en una cuenta a la que él no pueda acceder. Si la casa fue comprada durante el matrimonio, aún puede considerarse un bien conyugal. Un abogado puede decirte a que tienes derecho. Actualización cuatro semanas después. Hola a todos. Solo vine a actualizar rápidamente a la gente de Reddit que ha sido muy solidaria y me ha dado excelentes consejos. Le dije que quería divorciarme. Le dije que estaba harta. Obviamente, no fue bien. Y está intentando sus tácticas manipulativas habituales, llorando y dando pasos para cambiar. Hizo una cita con un psiquiatra para cambiar su medicación. Tiene una entrevista de trabajo pendiente. Etcétera. Es muy difícil y va en contra de mi naturaleza no ceder ahora que de repente está intentando, pero me mantengo fuerte. Me recuerdo a mí misma que esto ha pasado antes. Nos separamos durante tres meses después de que nació nuestro hijo, que ahora tiene cuatro años, por razones similares. Voy a ir a casa de mi papá este fin de semana para que vea a sus nietos. Pero él también se divorció hace unos meses, así que planeo hablar con él sobre mis opciones y que necesito saber. Estoy muerta de miedo porque no sé qué voy a hacer con el coche, dónde quedarme, los niños, etc. Pero cuando le dije que... Pensaba que tratar de tener relaciones conmigo mientras dormía, cuando no podía decir no, estaba mal, y él continuó haciéndolo de todas formas. O cuando fue a un club de striptease con sus amigos y esperaba que lo felicitara, al igual que mis amigas, porque no recibió sexo oral de una de ellas. Las chicas. O cuando empezó a decirle a la gente de manera despreocupada que me empujaba hacia atrás contra el sofá o la cama en medio de una discusión, como si fuera algo normal. Estas son las cosas que me estoy recordando para mantenerme fuerte. Vivimos en una casa de tres habitaciones, así que le hice mudarse al cuarto de invitados mientras organizo todo. Comentarios. Blackberry19351, ¿podrías ponerle un cerrojo a la puerta de tu dormitorio? Mantente fuerte. Es bueno que él esté volviendo al doctor por su cuenta. Necesita ver cómo será la vida y prepararse para el cambio. ¡Ah! Esto va a sonar patético, pero mi puerta del dormitorio no se puede cerrar con llave y necesito una puerta nueva. Hace un par de años, en una pelea, rompió la puerta para entrar. La tengo sujeta con cinta adhesiva blanca y la pinté con corrector blanco para que no se note lo que pasó. Pequeña actualización. No sé cómo voy a divorciarme. Hola a todos. Muchas personas han pedido actualizaciones y no tengo mucho que compartir todavía. Soy una mujer de 29 años y estoy dejando a mi esposo, de quien me di cuenta recientemente que es abusivo. Por favor, revisen mi perfil y vean mis últimas publicaciones para más información. Hoy hablé brevemente con mi papá sobre el tema. Tengo un lugar donde puedo ir si lo necesito. Mañana hablaremos más en detalle porque hoy estábamos en una fiesta de cumpleaños infantil y no pudimos conversar mucho. Pero me dijo que su divorcio le costó 10 mil pesos y tendré suerte si encuentro un abogado que cobre menos de 2 mil pesos. Yo vivo al día y no tengo idea de cómo podré pagar eso. Me estoy manteniendo fuerte y no me estoy dejando influenciar por lo que él dice. Quiero que esto termine. Solo que no sé cómo lo lograré. Esta es una situación terrible. Nota, mi papá no tuvo hijos con su exesposa. Además, ellos intentaron tener un divorcio amistoso, pero ella optó por lo contrario. Gracias por ver el video. Si están interesados en escuchar este tipo de historias, tenemos más para ustedes. Simplemente suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta y compártanlo con sus amigos.